¿Cómo estás? ¿Estás preparando los camponatos nacionales en Panamá? Sí, ahorita estamos en una concentración para los nacionales y miras a los Panamericanos, ya que quedan muy cerca. ¿Cuál es la fecha de los nacionales? ¿Esta semana o la próxima? La próxima semana, del 6 al 8 y del 12 al 14 son los campeonatos panamericanos. ¿Estás listo, preparado para las preguntas? Sí, claro. ¿Cuál es el balance de tu inicio de temporada en Turquía? Hiciste dos top 5 en pruebas de un día UCI y luego terminaste tercero en la Vuelta Formosa en Argentina. Sí, bueno. El balance es bastante positivo, ya que continuamos la preparación bastante seguida a lo que fue del año siguiente, ya que no tuvimos mucho tiempo de descanso. pero bueno, creo que hemos sabido manejar las cargas bastante bien y ir día a día y carrera por carrera tratar de llegar lo mejor posible. ¿Cuánto tiempo te quedaste en Europa, especialmente en Turquía con el equipo? Estuvimos aproximadamente un mes, un mes y diez días, bueno, entrenando y haciendo, hicimos cinco competencias, cinco carreras. ¿Y fue tu segunda vez en Turquía porque el año pasado ya viajaste a este país para competir? Sí, el año pasado estuve dos veces en la temporada, al inicio del año hicimos un mes y medio y a mediados también hicimos como un mes y diez días también. ¿Cómo se organizan estos viajes para Europa con el equipo? ¿Cuántos ciclistas son? ¿Puedes explicarnos un poco cómo funciona el equipo? Sí, bueno, relativamente viajamos alrededor de diez compañeros, a veces nueve. Viajamos al entrenador, viajamos con un masajista, un mecánico y a veces otro auxiliar. Relativamente los viajes se planifican dependiendo de las competencias que tengamos. Tratar de viajar una semana antes para la adaptación al horario, ya que son horarios diferentes y a veces cuesta un poquito el jet lag. Hiciste dos top cinco, el año pasado un pollo, cuando terminaste tercero, es un nivel bastante bueno. Sí, es un nivel bastante duro, ya que corre en equipos muy buenos. El año pasado estuvo corriendo el Bardiani, este año corrió el 1x, el Bardiani también corrió una carrera. Y hubo otros equipos continentales que se me escapan, pero que son equipos bastante buenos y que hacen que la competencia se vuelva un poquito más interesante. Luego terminaste tercero en la Vuelta Formosa. ¿Cómo fue la competencia? Hubo cinco etapas y las cinco bastante rianas, con una crono y muchas etapas que llegaron al sprint. Sí, una vuelta bastante buena, muy plana, se andaba todos los días, se anduvo rápido, llegada al sprint. Y bueno, creo que fue una vuelta donde se peleó hasta el último segundo por la clasificación general. Al final logramos hacer tercero en la general, una vuelta bastante peleada, ya que nos tocaba pelear a los sprints intermedios. No somos especialistas en eso, pero bueno, nos defendimos como pudimos y fue un resultado bastante positivo para el equipo. Bueno, el recorrido de esta Vuelta Formosa te convenía bien con Muchuliano, que te gustan las cronos, ¿no? Eres como un especialista en las contrarreteras. Bueno, el recorrido tan plano no nos favorece tanto, ya que me da bien la escalada. Y sí, la crono me gusta mucho, es una modalidad que me gusta bastante, que practico muchas veces para tratar de ir mejorando. Y se me da un poco bien y bueno, esperemos seguir mejorando día a día en todos los aspectos. ¿Qué tipo de corredor eres? ¿Cuál es tu perfil? ¿Eres más un esperador entonces? Bueno, sí, la verdad me defiendo en todos los terrenos, puedo llegar a embalar en grupos reducidos. En la crono me va bastante bien y en la montaña me defiendo muy bien. ¿La montaña es tu mayor fuerza? Diría yo que es un poco más la contrarreloj. Subo bien, pero bueno, hay que trabajar duro. ¿Tienes una subida favorita en Panamá? Hay muchas, hay muchas. Me gusta subirla a vía Cerro Punta, que es hacia el volcán Barú. Es una subida bastante, un poco larga y bastante entretenida. ¿Cuál es la distancia y el porcentaje? Bueno, de inicio de subida hasta lo más alto son 50 kilómetros, pero tiene bastante descanso y calculo yo que tendría una media como del 7% me parece. ¿Y hay altura? Sí, se sube hasta los 2.000, 2.200 en carretera y ya en caminos de MTB se podría subir hasta los 3.000. ¿De dónde eres en Panamá? ¿Dónde vives? En Chiriquí, vivo en Chiriquí, en una provincia de Panamá. ¿Hay una vuelta a Chiriquí? Sí, correcto. Se hace en noviembre la vuelta a Chiriquí, que incluso a lo que he escuchado este año quiere hacer la UCI o quieren hacer la UCI. ¿Cómo ves el desarrollo del ciclismo en Panamá? Es cerca de Colombia, pero ¿hay una diferencia de nivel entre los dos países? ¿Forma parte de la cultura el ciclismo? Sí, exacto. La diferencia va también con la falta de cultura, la falta de apoyo de empresas privadas, un poco más de apoyo por parte del gobierno. Pero bueno, creo que estos últimos años ha venido evolucionando positivamente el ciclismo. Ha tenido un auge donde se ve el crecimiento del ciclismo a nivel de Panamá. Y bueno, esperemos que cada vez haya más apoyo y que esto siga mejorando. ¿Tu equipo actual, Panamá, es Cultura y Valores? Es un equipo continental y tiene la licencia UCI. Sí, somos un equipo continental con licencia UCI. Creo que es el único equipo de Centroamérica que es continental. ¿Viajas mucho a Colombia y a los otros países de Centroamérica? Bueno, a Colombia viajo, no mucho, pero cuando tocan concentraciones de altura, viajo a Colombia a prepararme. ¿Cómo fue tu experiencia hace varios años, en el año 2018, creo, en el Centro Mundial del Ciclismo, en Suiza? Bueno, fue una experiencia muy bonita, donde hice carreras muy duras, donde lo ayudan a uno a mejorar el nivel físico, psicológicamente. Lo pone a uno en un punto de vista diferente de lo que es el ciclismo europeo. Y bueno, creo que todo eso ha sido una evolución para mi persona, ya que tengo una noción de cómo se corre en Europa y cómo debo llegar para prepararme cada vez que voy a viajar a correr a Europa. ¿Eras muy joven en este tiempo? ¿Fue tu primera experiencia fuera del país y en Europa, o no? Bueno, sí, tenía 20 años cuando viajé al Centro Mundial. Al principio me costó bastante, ya que entendía muy poco del idioma que se hablaba. Pero bueno, creo que al estar rodeado de muchas personas y compañeros que lo ayudaban a uno día a día, fue una bonita temporada que tuve, donde me pude desenvolver bastante bien en las carreras y coger más experiencia. ¿Sentiste como un choque cultural cuando llegaste a Suiza? Sí, 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 se notó la diferencia, la cultura de la población hacia los deportistas, la tolerancia de que tienen los vehículos hacia los ciclistas cuando van a la vía. O sea, es bastante diferente la cultura del deporte en Europa. ¿Cómo te uniste al Centro? ¿Hiciste test antes en Panamá o en Centroamérica? No, la invitación me la gestionaron dos personas que me apoyaban acá en Panamá, Guillermo Rosemena y Les Palanadez, con la ayuda de Maxín, el director del UAE. Fue que pude obtener la invitación al Centro Mundial. ¿Con qué ciclistas coincidiste en tu año en el centro? En el centro estuve con Beiko Stonich, que estuvo en el Vinny Sabu KTM. Estuve con Barnabas Pit, que está en el Intermatch. Con Vinian, que está en el mismo equipo, pero con él no compartí carreras porque yo era su 23 y él era junior. Cuando estuvo en el centro, pero sí compartíamos los días de descanso y eso, bastante. ¿Cómo fue tu vida en el centro? Entrenábamos en carretera todos, el equipo siempre acompañado del coche. Relativamente nos manteníamos viajando a carreras. Cuando llegué al centro, hubo un mal tiempo donde no se podía entrenar porque hacía demasiado frío. Entonces viajamos a España a una concentración de un mes, donde hicimos como tres carreras también, donde nos fue bastante bien. Y bueno, toda la temporada nos mantuvimos en competencias en Francia, en Suiza. Fuimos a Bélgica a correr la leja bastón, pero de su 23. Y bueno, fue bastante bonito. Discutaste el Tour de la Venir con el equipo del centro. Terminaste 15 en la General, fue un buen resultado. Sí, fue un Tour de la Venir bastante duro. Bueno, el campeón de ese año fue Tadej Pogacar, donde se demostró que estaba muy fuerte. Y bueno, ganó ahora un top del ciclismo. Y bueno, creo que fue una carrera muy bonita, muy dura, con bastante montaña. Y estuvimos ahí tratando de ir con los mejores. ¿También tuviste una experiencia en la Copa de España Sub-23? Carreras de la Copa de España no, creo que no hice ninguna. Pero corrí Vuelta a Vizcaya, hice bastantes carreras Sub-23 en el 2019 con el equipo Acer. Donde, bueno, gané la montaña en ciertas competencias. Carreras de un día, también estuve en el podio. Fue bastante duro. El equipo Acer es un equipo, es un amateur de España. Radicado en el País Vasco. ¿Tour de Panamá, Vuelta a Chiriqui, son las competencias más importantes en Panamá? Relativamente sí. La más importante, el hoy por hoy es el Tour de Panamá, ya que ha tenido un auge muy, muy grande. Donde el año pasado invitaron varios equipos de Europa. Creo que estuvieron dos equipos españoles, el NET Yalalé. Estuvo un equipo de Sudáfrica. Equipo de Costa Rica, uno de Venezuela. Guatemala. Guatemala. Tuvieron como seis países y tuvo una competencia bastante interesante. Aparte del apoyo de la empresa privada, ¿qué le falta al ciclismo de Panamá para alcanzar un otro nivel? Bueno, sí, falta un poco más apoyo de las empresas privadas, apoyo del gobierno. Bueno, por ahora se está manejando bastante bien la situación. Creo que para mejorar el nivel, más competencias en el extranjero, tratar de mandar más corredores a Europa, ya que el ciclismo en sí está en Europa. El nivel se agarra compitiendo en Europa. Y bueno, ahorita mismo la federación está haciendo un trabajo bastante bueno con la ayuda del señor Vicente y de la empresa Rally, Bicicletas Rally, que es la empresa como base del ciclismo aquí a nivel de Panamá. ¿El ciclismo es un deporte popular en Panamá? Bueno, más que todo es el fútbol y el béisbol, pero ahorita con todo lo que se está haciendo, los viajes y todas las competencias que hemos estado realizando, se está tomando como ese nivel y ese otro punto de vista hacia las demás personas, ya que pueden ver que el ciclismo también es un deporte que rinde frutos y que puede ser mejor con mucho más apoyo. Por ejemplo, la gente mira el Tour de Francia, el Giro de Italia, las competencias más importantes del calendario internacional en televisión, ¿o no? Sí, 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 claro. Cuando son etapas importantes del Giro o del Tour, que son las etapas reinas así, he visto muchos grupos que salen a rodar, a tomar café y se paran en cierta cafetería y piden que le pongan la televisión para ver la etapa, y uno en casa también se queda viendo mucho. ¿Hay muchos grupos de ciclistas, grupetas para entrenar? Sí, hay muchos grupos para entrenar, tanto en Panamá como acá en Chiriquí, pero bueno, relativamente el equipo siempre se mantiene entrenando juntos, tratando de entrenar lo más juntos posible, todos los compañeros para ir ayudándonos unos a los otros y viendo en qué podemos mejorar cada quien. ¿Y las competencias como la Vuelta a Panamá tienen retransmisión, discusión en vivo, en televisión? Sí, sí, sí. Bueno, no todos los días, pero sí el último día, el día del cierre, que es un circuito, relativamente se hace un circuito cerrado, está transmitido por televisión y los demás días se transmiten por live en YouTube y en Facebook y en Instagram para que todo el que quiera ver cómo va la carrera se pueda conectar. El año pasado participaste en el Mundial de Ruta en Bélgica, creo que también Christopher estaba en Tokio para los Juegos Olímpicos, ¿no estoy seguro? Sí. Sí, Christopher estuvo en las Olimpiadas y de ahí viajamos juntos igual a Bélgica, él hizo la crono, yo igual y yo hice la ruta, donde fue una experiencia bastante bonita, muy dura, ya que la competencia estuvo bastante exigente, pero bueno, creo que iremos mejorando poco a poco y buscando ese nivel para poder competir en esos eventos tan importantes que son los más importantes en el ciclismo, que son las Olimpiadas y los Mundiales, y tratar de ir lo mejor posible. ¿Primera experiencia en un Mundial? Sí, fue mi primera experiencia en un Mundial. ¿Pero estás acostumbrado a los campeonatos, pero no son Mundiales, pero Panamericanos o Centroamericanos? Sí. Estamos acostumbrados a correr los Centroamericanos, Juegos Centroamericanos, los Panamericanos, que son ahorita pronto, y hay unos Juegos Bolivarianos, que son a mitad de año, creo, que también serán en Colombia, y bueno, trataremos de llegar lo mejor posible a esos eventos. ¿Siempre es un orgullo representar a su país en este tipo de evento? Sí, claro, eso es lo que nos orgullece a nosotros, llevar la bandera de nuestro país en el pecho a cada rincón, y que se dé a conocer la cultura, el tipo de personas que somos, y bueno, el objetivo de nosotros es clasificar a las Olimpiadas París 2024, y estamos trabajando en eso. ¿Cuáles son tus ambiciones en los campeonatos Panamericanos de este año en San Juan? ¿Sabes un poco cómo es el recorrido? Sí, he estado hablando con algunos amigos de Argentina, que igual los estarán compitiendo, es un recorrido, la crono es bastante dura, y bueno, los objetivos principales son estar siempre entre los mejores, tratar de hacer medallas, para brindarle una medalla al país, y agarrar buenos puntos UCI, son bastante importantes. Creo que San Juan es más montañoso que Formosa. Sí, tiene... Bueno, relativamente no me sé la topografía del lugar, pero a lo que he escuchado y estuve en una vuelta a San Juan en el 2020, tiene una subida de que se suba un dique, que son como tres kilómetros, que creo que ahí es donde va a ser el circuito de la ruta y de la crono del campeonato Panamericano. Es la crono que ganó Remco y Vanderpool en San Juan. Sí. Eso, será algo parecido. Después, más tarde en la temporada, ¿sabes si vas a volver otra vez a Europa? Creo que tenemos un viaje planeado, pero no sabemos si a España o a Turquía de nuevo. Todo queda en manos de los organizadores y dueños del equipo. Por último, ¿cuál es tu gran sueño? Bueno, mi gran sueño es estar en un equipo World Tour. La verdad, es bastante complicado, pero bueno, trataremos de lograrlo. Estamos trabajando duro, tratamos de hacer lo mejor posible a cada carrera que vamos. Y nada, correr una Olimpiada y tratar de terminar entre los primeros. Muchas gracias. Espero un día verte en el equipo del World Tour. También conservar tu título en los campeonatos nacionales. Mucha suerte. Muchas gracias. Gracias a ti por la oportunidad. Chao. Un abrazo. Igual. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.